No sé defenderme, soy débil. Fíjate que hace muchos años yo creía que defenderme era ser fuerte. Y llegué al extremo de estar en conflicto con todo y con todos. Hasta el aire que me daba me parecía agresivo. Si no amanecía el clima como yo quería, si una persona no me llamaba, si alguien no actuaba como a mí me hubiera gustado que actuara, yo me sentía a la defensiva. Sentía que alguien o algo me estaba atacando, como que algo la traía contra mí. Pero todo eso era inconsciente. Yo no me daba cuenta que así veía la vida y así veía a las personas. Incluso sentía que yo misma era mi enemiga. Yo misma me atacaba con mis propios pensamientos, boicoteando mis planes, mis ideas, mis proyectos. A veces hasta quedándome en la ruina económica y teniendo problemas también en mis relaciones de pareja porque yo misma en mi mente formulaba historias sin darme cuenta que hacían que yo me enojara con los demás o con la vida, con Dios y con medio mundo. Y entonces me la pasaba a la defensiva porque en el fondo, en el fondo, tenía la creencia de que era débil. Esto no es verdad. Nadie somos débiles. Solo a veces nos sentimos así. Cuando estamos pasando por situaciones muy dolorosas o hemos pasado por situaciones que nos decepcionaron, el haber conocido a una persona y haber idealizado a esa persona nos desilusiona mucho. El haber idealizado que aquel trabajo o aquel proyecto en el que invertimos nos iba a salir como imaginamos de bien o de perfecto, pues hace que después, cuando las cosas no suceden, simplemente suceden como tienen que suceder y no como nuestra imaginación nos lo dicta, pues viene una decepción muy grande y es entendible. A mí me ha pasado infinidad de veces. Me he decepcionado tanto porque sin darme cuenta he imaginado cómo deberían ser las cosas, aunque yo creía que no, aunque yo juraba que yo no tenía expectativas, que yo no imaginaba nada. Y cuando algo salía diferente, no entendía por qué me sentía tan mal. Primero me enojaba mucho y me ponía a la defensiva, discutía con esa persona, me enojaba con Dios, con la vida, con el mundo, conmigo misma, porque aquello no había salido como yo quería y me había dolido tanto y sentía que tenía que defenderme. Esto no quiere decir que cuando algo no me parecía y necesitaba decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo creo que así, de la forma en como estamos hablando o discutiendo las cosas, no es la adecuada porque estás usando palabras que me están ofendiendo, como por ejemplo cuando alguien me decía eres una tonta por no comprender o tú eres la que estás mal o tú eres la que estás loca. Pero ahí en esos casos yo me aferraba más a discutir con esa persona y a quererle hacer entender que yo no era así, que no tenía la razón esa persona. Y entonces yo decía me tengo que defender de esa persona y de quien principalmente me llegué a defender entre comillas fue de mi pareja, de mi esposo, Mario. Pero no solo me pasó con él, me pasó con muchísima gente, sobre todo con hombres, con jefes, con amigos, con exparejas, con mi papá. Creo que él fue con el primer hombre con el que sentí que yo estaba en desventaja, con quien me sentí débil y necesitaba defenderme. Hoy tengo una muy bonita relación con mi papá y todo lo que te platico aquí y a ti en estos audios, en este y en otros que tal vez ya has escuchado son parte de mi pasado y son parte de mis reflexiones personales que comparto contigo porque espero que puedan ayudarte, porque muchas personas me escriben y me dicen Gabi, yo necesito defenderme, me siento débil y yo te comparto con muchísimo cariño lo que yo he vivido y lo que he reflexionado y lo que gracias a Dios a mi conciencia divina ya puedo verlo ahora como una experiencia de vida y como un aprendizaje y entender estas verdades que no soy débil, solo a veces me he sentido débil y esto viene desde mi niñez y creo que así nos pasa a todos como seres humanos. Esto no significa que estamos mal en eso o que deberíamos ser perfectos, no, simplemente que en mi caso personal que espero que te sirva en algo si tú así lo decides lo que te comparto, pues me di cuenta que en mi niñez cuando mi papá era como era y tenía su carácter, era violento, era agresivo, no hablaba, indiferente, con violencia pasiva y también con violencia física y violencia verbal, emocional, psicológica. De muchas formas mi papá sin darse cuenta fue un hombre violento, también mi mamá, de alguna manera ella tampoco sin darse cuenta lo fue así, porque así es como ellos aprendieron y esta forma de crianza ha sido una forma inconsciente de generación tras generación atrás de mí en mi familia y a lo mejor en muchas familias si tú me estás escuchando probablemente te identificas. Entonces, como me sentía pequeñita siendo una niña, pues me sentía en desventaja y fui creciendo con esa sensación de desventaja y debilidad de mi niñez y esa sensación de debilidad y desventaja de mi niñez me la traje sin darme cuenta inconscientemente a mi edad adulta. Y entonces yo siendo una mujer ya me sentía niña, con todo y ser mujer yo me sentía niña, es lo que quiero decir, no es que ya me sentía niña, yo me sentía niña pero no me daba cuenta, me seguía sintiendo como esa niña débil que de repente lloraba ante las cosas que le parecían dolorosas e injustas y después cambiaba mi actitud a defenderme, a gritar, a ponerme en contra de las personas a las que yo sentía que me estaban atacando porque no me daban la razón siendo niña, porque quería yo que mi punto de vista fuera valioso ante los adultos y aunque yo ya era una mujer, yo seguía sintiendo que los demás eran adultos y yo no, sobre todo los hombres, a esos hombres que eran como mi papá, difíciles de entender, misteriosos, inaccesibles, nunca sabía lo que estaban pensando, nunca sabía si sus emociones eran reales porque a veces tenían momentos de muy bonito carácter, de muy bonito trato, pero después se iban al extremo de ser violentos, agresivos, crueles, discriminativos, hacia mí como mujer, así es como yo lo viví y ese tipo de personas, ese tipo de hombres eran los que me atraían, no precisamente como relación de pareja, pero era a los que yo me acercaba, esos hombres que no me ponían atención, esos hombres que me decían tú estás mal, tú no vales, tú no sirves, eres tonta, estás fea, estás gorda, esfuérzate más, nunca es suficiente y en lugar de alejarme de ese tipo de hombres me apegaba más y más y más y entre más cosas me decían pues yo decía me tengo que defender en lugar de alejarme, discutía, gritaba, permitía los abusos, lloraba y luego me pedían perdón, los que me pedían perdón y un tiempo las cosas estaban más estables según yo a mi gusto más alegres con un mejor trato con más cariño ya me hacían caso pero de repente de pronto otra vez volvía a suceder lo mismo y yo volvía a defenderme porque en el fondo esa defensa era porque yo me sentía muy débil y inconscientemente sentía que necesitaba estar con los puños arriba con las palabras pensando y le voy a decir esto y le voy a decir esto a otro o ¿por qué no le dije esto? ¿por qué no le dije lo otro? ¿por qué no me defendí? siempre criticándome juzgándome ¿por qué no me defendía? y que si me defendía y a veces era también yo agresiva violenta rompía cosas decía groserías palabras de las que después me arrepentía o amenazaba con que me iba a ir de la casa que iba a abandonar a mi esposo y que ahora sí me iba ahora sí me voy ahora sí me iba y ahora sí me voy y nunca sucedía eso y yo creía que me estaba defendiendo ¿y qué fue lo que me sirvió a mí? pues yo quise quise entenderme quise entender qué me pasa dejé de buscar afuera en por qué ellos son así o en estar buscando los argumentos en mi mente para defenderme ahora le voy a decir esto ahora voy a hacer lo otro ahora voy a hacer aquello y entonces vi que eso me estaba desgastando me estaba enfermando y me estaba quitando oportunidades de trabajo me estaba quitando yo misma la posibilidad y la oportunidad de tener una mejor relación de pareja ya sea con mi esposo o con alguien más pero no estar siempre defendiéndome y gastando toda mi energía en eso y tolerando y soportando los abusos sin quitarme de ahí todo esto fue inconsciente por eso decidí ver qué me pasa qué me pasaba ser consciente de dónde venía esta sensación de debilidad y de estar a la defensiva y me di cuenta que desde mi niñez y entonces empecé a buscar ayuda empecé a meditar empecé a buscar terapeutas y empecé a ir a mi interior eso fue lo más importante claro hubo personas que me necesitaron y que necesité más bien que yo necesité que me enseñaran cómo ir hacia mi interior y me costó muchos años porque aún después de decidir eso todavía me había quedado la costumbre de seguir a la defensiva y de seguir sintiéndome débil y entonces durante todo este tiempo lo que he estado haciendo es buscar amar mi pasado amar mi vida entender que así estuve y que así estaba y que así pensaba y que así estaba a la defensiva pero ya no más porque yo ya no me quiero seguir enfermando ya no quiero seguir peleando con la gente ni conmigo misma porque llegué a estar hasta en la miseria económica porque todo mi pensamiento toda mi energía se iba a estar pensando en cómo me iba a defender de los demás y ahora sí les voy a hacer esto y ahora sí les voy a hacer lo otro y tenía muchísima ansiedad insomnio temores angustia mucha rabia mucha tristeza depresión estaba súper mal mi vida no es perfecta hoy en día y cuando te platico todo esto es por eso yo sigo al pendiente de mí sigo concientizándome de mí porque a veces todavía quiero estar a la defensiva a veces todavía me vuelve a llegar esa sensación de debilidad de esa niña que fui y quiero entenderla quiero amarla quiero explicarle que ya no soy la misma que ella está ahí pero que ahora yo la cuido y que no necesito estarme defendiendo ni estarla defendiendo de nadie porque yo estoy con ella y porque yo estoy al pendiente de las dos cómo nos sentimos para así poderle hablar poderle explicar que estamos bien que nosotras tenemos nuestro poder superior interior obviamente dentro de nosotras dentro de mí y que él es el que me da la conciencia y la sabiduría para ver cómo actuar en casos que parece que son como los mismos como los anteriores en que me acerco a personas sobre todo hombres inaccesibles cuando me estoy acercando de nuevo ya lo puedo sentir ya me puedo dar cuenta y aunque me cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo le digo a mi niña vámonos hermosa vámonos de aquí esto te está ocasionando daño te estás aferrando quieres hacer cambiar a esa persona vámonos no puedes con eso necesitamos pensar en nosotras en nuestros proyectos y en nuestros sueños porque nosotras somos importantes y somos valiosas vivo mi pequeño duelo por tener que dejar o alejarme de esa persona ya sea un amigo un compañero de trabajo un familiar sobre todo hombre me ha pasado más con hombres y yo estoy segura porque lo he revisado en mí que es por mi papá también por mi mamá algunas cosas pero es por esa herida que viví con mi papá en donde no no tuve una relación con él sana donde tenía que estarlo persiguiendo para recibir algo de su atención y nunca lo pude obtener nunca pude obtener nada de mi padre en mi niñez hoy en día bendito Dios ya tengo su atención su cariño y no tuve que hacer absolutamente nada de lo que estaba haciendo antes estarlo obligando estarlo regañando estarle reclamando que por qué no me daba y no me daba amor atención y lo mismo he hecho con la mayoría de hombres que se acercan a mí o que yo me acerco a ellos por azares de la vida de trabajo de amistad etcétera cuando veo que me rechazan que en realidad no me están rechazando simplemente están actuando como ellos son y yo lo he tomado como rechazo y he sentido que me abandonan que se alejan que después de tratarme bien ya no me quieren mirar ya no me hablan y eso ha hecho que me apegue más por ese patrón de conducta que he vivido desde mi niñez apegándome a hombres que no me han dado su atención porque ni siquiera ellos saben amarse y no es por juzgarlos pero así es como los seres humanos funcionamos solo podemos dar lo que tenemos y lo que hemos aprendido y si eso fue muy poco o nada pues eso es lo que hubo y eso es lo que hay hoy me comprendo busco estar en paz conmigo busco entender que esto es lo que pasa porque dejo ir el resentimiento porque quiero estar bien y quiero perdonarme y perdonar y vivir mi vida muchas gracias por escucharme gracias por permitirme compartirte te mando un abrazo con mucho cariño déjame mensajitos por favor y dime si esto que te comparto te es útil de alguna manera yo deseo de todo corazón que sí porque es para ti con mucho amor gracias por permitirme abrir mi corazón contigo te quiero muchísimo un beso y un abrazo llenos de luz que te mando un beso y un abrazo que te mando un beso que te mando un beso se dan te mando un beso